¿Qué tal? En esta ocasión vamos a preparar unas costillas. Van a ser costillas a la barbecue y una receta al estilo cubano que son costillas con un mojo criollo. Eso es un marinado que se va a preparar y le da muy buen sabor. Ahorita vamos a ver los ingredientes. Tenemos dos racks de baby bag ribs. Ya vienen empaquetadas, estén listas. Asegúrense que no estén congeladas antes de cocer. Tienen que estar a temperatura ambiente. Muy importante. Papel de aluminio. Nuestra salsa de barbecue. Mostaza. Nuestro marinado o el rub. Y este es el mojo criollo que les platicaba. Es un marinado que es estilo cubano. Entonces, unas costillas las vamos a preparar al estilo tradicional con el rub y la salsa barbecue. Y la otra vamos a prepararla con mojo criollo. Y después las vamos a envolver con papel de aluminio y las vamos a meter al asador. Aquí tenemos ya las costillas fuera del paquete. Y un paso muy importante. Esto es algo que si quieren tener sus costillas que se estén cayendo, desprendiéndose del hueso, necesitan checar la parte de atrás, esta parte, y asegurarse de que se haya removido una membrana. Esta membrana, ¿verdad? Es un paso muy importante que mucha gente no sabe. Y hay que checar las costillas. Esta ya no la tenía. A veces ya se las quitan, pero hay muchas veces que no. Esta no tiene. Entonces, esta membrana hay que quitarla. Eso va a permitir que el calor entre de manera más uniforme. Y esta membrana, si no se quita, se hace como un plástico. Se queda muy duro si la dejamos aquí, ¿verdad? Y cuando le pongamos lo que es el marinado y el barbecue, va a entrar mejor, ¿verdad? Entonces, muy fácil quitarla. Únicamente le da un pedazo de una servilleta. La agarra y se jala, ¿verdad? Así. Un paso muy importante, ¿verdad? Una vez que esto se hace, ya podemos pasar al siguiente paso, que es ponerle nuestro sazonador y el barbecue sauce. Vamos a empezar a preparar las costillas ahora sí. Mostaza, común y corriente. El propósito de la mostaza nada más es para que pueda sujetar bien las costillas lo que va a ser el sazonador. Si de otra manera se puede caer y no va a quedar bien uniforme, entonces la mostaza lo que hace es básicamente servir como un agente para que quede bien puesto el sazonador sobre lo que es la carne. Y básicamente es libremente con mostaza y vamos a empezar a masajear la mostaza por toda la costilla y le ponemos el sazonador. La otra, esta otra, la vamos a hacer marinado con el mojo criollo. Y lo que voy a hacer en las dos, las voy a cortar a la mitad para poderlas hacer, sea más fácil de manejarlas. Y esta la voy a meter en este contenedor y le voy a vaciar el marinado adentro. De esa manera va a agarrar un mejor sabor antes de ponerlas a cocinar. Queremos dejar marinar más o menos entre una y dos horas para que el cítrico penetre bien y suavice lo que es la carne. Vamos a empezar a poner lo que es el sazonador, póngale bastante por los dos lados, en la mano para que quede bien pegada. Aquí es donde la mostaza hace su trabajo para que se quede bien pegada la carne. De otra forma se le va a caer mucho, entonces hay que ponérselo por todos lados para que quede bien. Esto le da muy buen sabor a las costillas por detrás también. Y así es como debe de quedar antes de cocinar. Las otras costillas las vamos a poner en un contenedor hondo y vamos a utilizar el mojo criollo. Este lo pueden comprar en un supermercado. ¿Latinos? Sí, pues si bien en Estados Unidos es un supermercado latino, en México lo pueden comprar en cualquier supermercado también. Básicamente es un marinado que tiene muchos condimentos y jugos cítricos de naranja, limón y tiene ajo. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es quitarlo muy bien y vaciarlo para que las costillas se empujen a marinar. Y la podemos poner hacia abajo para que la carne se quede bien bien marinada. Ya que tenemos las costillas marinadas, vamos a ponerlas en papel de aluminio. Y es muy sencillo, nada más aseguramos de que estén bien envueltas. De esta manera, utilicen papel de aluminio más grueso para que sostenga bien. Y no se, no, los huesos no lo perforen y se pierde el jugo, ¿verdad? De esta manera, ponemos en el refrigerador. Vamos a dejar aproximadamente una o dos horas antes de meterlas al asador. Ya pasaron dos horas desde que pusimos las costillas a marinarse en el mojo criollo. Así es como se van a ver. Y lo que vamos a hacer es tomar el costillar. Vamos a poner un poco de aluminio. Le vamos a poner un poco del marinado adentro. Para que a la hora que se esté cociendo, le quede ese sabor, ¿verdad? Y se va a cocinar. Se va a cocinar con todo. Vamos a tomar lo mejor aquí del bote para no usar el mismo que ya tenemos de lo que se estaba marinando crudo, ¿verdad? No requiere mucho, es un poco nada más. Y aquí es únicamente para que a la hora que estén hirviendo las costillas, tome el sabor, ¿verdad? Las engordemos. Y ya está lista para irse al asador. Las costillas están listas para poner el grill. Vamos a usar un grill, un asador de gas. Puede ser un asador de carbón, no importa. Pero es importante para que tengan resultados consistentes, que tengan un termómetro. Donde pueden ver la temperatura en la cual están cociendo. Como lo vamos a cocer, va a ser, tenemos tres quemadores, vamos a prender los dos lados. Y el desmedio lo vamos a dejar apagado. Se va a cocer por fuego indirecto. Las costillas las vamos a poner en la parte del asador. Vamos a cerrar la tapa. Vamos a dejar que se caliente más o menos a 375 grados Fahrenheit. Y luego las metemos aproximadamente de hora a hora y media. Cerramos la tapa y las dejamos. No es necesario tocarlas. Después de aproximadamente una hora y cuarto, abrimos el panel menú para ver cómo están. Y vemos qué tantos le faltan. De esta forma, el calor va a ser más consistente y se va a cocer más uniformemente. Puede ser, como dije, con carbón. Tengo una tapa y un termómetro. Ponen el carbón hacia los lados del asador. Dejan la parte del medio sin carbón y ponen las costillas en la parte del medio. Ya está marcando 375. Ya tenemos nuestras costillas listas. Vamos a abrirlo y, como les había comentado, únicamente estos dos quemadores están prendidos. Vamos a poner las costillas en la parte de la media. Yo pongo las costillas con la parte de la carne hacia arriba. De esta manera, la grasa que tiene la parte de arriba al cocerse se cae hacia abajo y la podemos descartar. Le da mucho sabor también a la carne. Vamos a dejarlos aquí, como les había comentado, de hora y media. Cerramos la tapa y vamos a, después de una hora y cuarto, volvemos, les abrimos a ver cuánto les falta para cocerla. Ya pasaron, pues, una hora y quince minutos. Ya chequeé estas costillas. Les quiero mostrar cómo se deben de ver, para que se arpan cuando ya estén listos. Si pueden ver aquí, como se ve el hueso, la carne se jaló más o menos dentro de una media pulgada, dos puestos de pulgada. Es una indicación de que ya están listas. Estas costillas son las que le pusimos el sazonador, nada más. Lo que voy a hacer es, le voy a poner un poquito de salsa de barbecue y las vamos a poner sobre la parrilla a fuego directo para que esa salsa se agarre el sabor y se carmelice todo el azúcar y le da muy buena textura y muy buen sabor. Entonces, las costillas ya están listas. Unos minutos más, nada más para prepararles, ponerles la salsa de barbecue y directamente al fuego y ya van a estar listas. Ok, las costillas están aquí listas. Vamos a ponerles un poquito de salsa de barbecue. No necesitan mucho, nada más para dar textura y un poquito de sabor. Con un bruchecito, lo ponemos alrededor. Un bruchecito así. Y aquí van a ir directamente al azahado por un minuto o dos, nada más, para que se queme la salsa. Ese es el último paso y ya van a estar listas para quemar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner las costillitas, ya que tienen su salsa de barbecue, hacia abajo. Ponemos un poquito, ponemos un poquito de salsa de barbecue encima, ponemos un poco de sabor. Usamos el pitillo para echarlo bien, un pochecito. Y ya es todo, ¿verdad? Un par de minutos nada más. Estas son las otras costillas, un almohado, entran directamente. No, 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 no necesitan poner nada de salsa de barbacoa. Aquí está el otro, la otra pieza. Cuando se ven directamente a la parrilla. Vamos a cerrarle, dejarle un par de minutos y van a estar listas. Ahora sí, las costillas están listas. Como pueden ver, vean cómo quedó la textura, se vean excelentes. Después de poner unos precios minutos sobre el juego directo, la muy buena apariencia y textura. Estas se van a desbaratar, el hueso se va a desprender. Quedaron excelentes, como pueden ver aquí, las dos formas. Lo que a mí me gusta hacer es tomarlas y partirlas individuales y servirlas de esa manera. Más fácil para todo el mundo, para comer. Y eso es toda la receta. Espero que les haya gustado. Y vuelvan a checar mi canal para algunas de estas recetas. Gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi receta. De las costillitas a la barbecue. Y marinadas en mojo criollo. Es una receta excelente. Les va a gustar. Este método de volverlas en aluminio. De muy buenos resultados. En muy corto tiempo. Únicamente tienen que utilizar el método de fuego indirecto. Y les van a quedar de... Se van a desprender la carne del hueso. Ojalá les guste, chequen mi canal para otras recetas. Salud. Gracias. Gracias.